A ver si me permitís, Chino, ¿cómo la viste la última jugada? ¿Fue Mano? Sí, fue Mano, esto es la honestidad, porque se veía la imagen, ¿lo viste? ¿Jugó bien River? Ahí estaba, pasaba la honestidad de Luna para reconocer que había sido Mano. Estaremos compartiendo la textura. ¿Puedo? A ver, Miguel, sí. A ver, aquí se está acercando Nacho Escoco, el hombre de los goles lindos. Saliste corriendo, te morías y coraba ese gol. ¿Habías visto clarita la mano, Nacho? Sí, sí, la había visto clara porque yo tenía el primer palo y cuando me doy vuelta veo a Luna que se tira y la toca con la mano. Pero bueno, por eso es la bronca. ¿Qué partido peleado? Sí, un rival muy difícil, que juega muy bien al fútbol, tiene muy buenos jugadores y por eso se peteja tanto el triunfo. Y que el hombre de los goles lindos. Nacho, ¿este se puede poner en la galería de los más lindos? Un golazo. Siempre digo que es lindo marcar, si es lindo el gol, bienvenido sea, pero lo más importante es que sirva para que el equipo gane. Están a tres, siguen peleando en los dos frentes. Sí, estamos ahí arriba y eso es lo que buscamos. Buscar pelear en los dos frentes, creo que tenemos plantel para eso. Gracias, felicitaciones. Cinco goles en el campeonato, dos fueron de jugada, dos de cabeza y un gol de penal. ¿Puedo? Sí, cómo no. A ver, Guzmán, decías que fue mano y yo te contaba recién que Luna lo acaba de reconocer. Sí, sí, por eso también la desesperación. En una juega estaban todos muy amontonados y una juega muy difícil para el árbitro también. El Leymann por ahí tenía un poco más clara, pero sí, por eso la desesperación y la protesta. Julio y Rodolfo destacaban tu actuación en la Copa. Hoy otra vez tapando ese mano a mano tremendo con Mora. ¿Es casi intuición o fue qué? Sí, no, no, justo quedó de espalda, patea como viene, girando y bueno, a veces también un poco de suerte meter la mano y que salga, a veces meter la mano se mete, pero el esfuerzo que hizo hoy el equipo en el primer tiempo creo que fuimos superiores, en el segundo tiempo por ahí nos atropezaron un poco sin tanto juego por ahí, pero creo que merecido el triunfo para nosotros, para esperar el receso a descansar y esperar el final de la clasificación. ¿Se meten en la pelea? Bueno, y no sé, vamos a ver, vamos a ver, esto es muy largo, hace fecha, pero ojalá podamos mantener este ritmo. Gracias. No, gracias a ti. Guzmán. Sí, a ver, Maxi, vos que tenés más experiencia, ¿estos son los partidos que determinan el lugar que los va a ubicar en la tabla? Sí, porque sabíamos que veníamos de una semana muy complicada de jugar copa, se había ganado frente a estudiantes para no defenderse de lo que es la punta, y bueno, sabíamos que era un partido clave con un rival que va a pelear el campeonato y teníamos que ganar, nos tenemos que hacer fuerte el local para seguir ahí arriba. ¿Lo ganan bien el partido? Creo que sí, creo que ellos también tuvieron situaciones, pero bueno, creo que fuimos contundentes a la hora de hacerlo, hay que decir la verdad que en línea estuvo muy bien al rectificarse, porque bueno, creo que fue en mano, entonces siempre por ahí se lo critica, a veces nosotros protestamos mucho, pero esta vez hay que darle la razón porque lo hicieron muy bien. Muy bien, Maxi, gracias. No, nada, Maxi Rodríguez.